Amigos de la revista Automotores, buenas noches, me encuentro con Rubén Domínguez, presidente de la Alianza Nacional de Transportadoras Turísticas, y nos encontramos en el escenario de la presentación del autobús Irizar I6S. Rubén, buenas noches. Hace un momento nos hicieron la presentación de la trayectoria de esta compañía española de 20 años, con 20 años de presencia en nuestro país. En ese periodo, ¿qué nos puedes decir de la relación de negocios que ha tenido con la empresa que tú representas y también con la alianza que encabezas? Bueno, realmente ha sido una relación muy estrecha. Sí es una verdad que una vez que vino Irizar a México fue un parteaguas en cuanto a la imagen. A nosotros, como transportistas exclusivos de turismo, nos generó una buena promoción el utilizar la marca. Y bueno, así como lo mencionaron hace unos momentos, en las palabras que dijeron Rafa, que me dio mucho saludarlo, hace tiempo no lo veía, e Igor, que hoy está representando a Irizar aquí en México, pues hubo mucha historia, hubo muchas situaciones, hubo incluso algunas desavenencias en el inicio, pero definitivamente hicieron bien las cosas, tienen una imagen excelente. Y bueno, pues lo que han logrado es volverse como un ícono en muchas empresas de transporte turístico para los clientes, que los clientes buscan la marca. A veces pesa mucho lo que sea un autobús que sea de la marca Irizar para poder ser solicitada por los clientes a los que atendemos. Y pues bueno, eso habla de que han hecho las cosas muy bien, 20 años se dicen poco, pero bueno, pareciera poco, pero no son tan poco, realmente están logrando un muy buen camino. Ahora bien, Rubén, la tecnología que aporta esta empresa a las necesidades del autotransporte, en este caso turístico, ¿cómo se van resolviendo? ¿Cómo la observan ustedes en función de esas ventajas competitivas, la seguridad, la eficiencia? Así como Irizar aporta sus desarrollos tecnológicos en base a hacer carrocerías más robustas, más eficientes, más ligeras, mucho de lo que es la tecnología se lo damos tener Irizar en diferentes plataformas, como todas las marcas de las que somos usuarios, como son Volvo, Mercedes, Scania, este tema de que podamos utilizarlas en las diferentes tecnologías y todos estamos apostando a un desarrollo cada vez más eficiente y más moderno y sobre todo con mayor seguridad, pues es algo que nos ha ayudado como empresarios a tener tranquilidad en lo que estamos transportando, que es la vida de las personas. Hace un momento el director de Irizar señaló el interés que tiene de la empresa para seguir invirtiendo en los proyectos que los transportistas requieren, pero también con enfoque en el pasaje. ¿Cómo recibes este comentario, esta información por parte de Irizar? Bueno, realmente hemos tenido buena respuesta porque sí están atendiendo las demandas y los requerimientos específicos de cada uno de nosotros. Para el tema del transporte de pasajeros es un tema, pues bueno, al final transportamos personas y así como están las empresas de transporte de ruta regular, también estamos nosotros, que somos específicos de turismo y pues están aportando soluciones para ambos. Hemos platicado muchas veces con ellos que sí tiene que haber un poco de diferencia en las soluciones para uno y otro segmento, pues porque es distinto la forma en la que trabajamos y los kilómetros que recorremos de manera mensual. Pero creo que sí han respondido a nuestras inquietudes y están realmente aportando algo que nos está apoyando. Dinos por favor al día de hoy el alcance de la representatividad de la alianza que tú encabezas, socios, empleos y si tiene cobertura a nivel nacional. Bueno, sí, realmente la alianza es un ente que ha ido tomando su camino, es un ente joven, en este caso 7 u 8 años de existencia. Yo tomé la dirigencia de esta alianza hace dos años y medio con alrededor de 20 y tantas empresas, hoy somos 67 empresas a nivel nacional, creciendo en un afán de hacer mejor las cosas para el transporte exclusivo de turismo, de colaborar con todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, de promover una competencia leal entre todos, de vigilar un poco el tema de las competencias desleales y nosotros poner nuestro grano de arena en el tema del respeto. ¿Qué buscamos en la alianza? Pues seguir adoptando empresas que sean bien establecidas, legales, que tengan todos los permisos, todas las certificaciones que cumplan por completo con la ley y pues seguimos en ese tenor de ir de la mano de las autoridades y de ir de la mano todos para poder ir haciendo crecer lo que es el transporte exclusivo de turismo en México, tener una voz que represente y que podamos tener beneficios en conjunto. Las empresas que ya están integradas en la alianza, ¿cuánto parque vehicular representa? En la alianza entre vehículos, camionetas y autobuses, en el último censo que tuvimos estábamos alrededor de 1.200 unidades aproximadamente, que es lo que representa el parque vehicular de la alianza, que si no es, puede sonar mucho o puede sonar poco, realmente el tema no es el volumen, sino el tema es agruparnos para hacer las cosas bien y hacer las cosas en pro del turismo. ¿Y se conoce más o menos la edad promedio de ese parque vehicular que tienen ustedes? Es algo muy interesante, el promedio es muy joven, todas las empresas están dentro de la norma, sabemos que ya no puedes tener placas en autobuses 2006 a la fecha, al día de hoy, y pues todos estamos dentro de la norma y con un parque vehicular que es realmente joven, que se tiene que ir renovando. Eso nos cuesta un poco de trabajo a veces porque recorremos pocos kilómetros y no le sacamos todo el provecho que se le puede sacar en otros segmentos y es algo que hemos estado trabajando y solicitando el apoyo a las mismas armadoras, como la propia Irizar, como a las mismas autoridades, en analizar un poco el esquema de un parque vehicular joven, pero que cuesta mucho mantenerlo. Rubén, en el Tiangues Turístico también diste a conocer la realización de la convención, el congreso de ustedes para el próximo año. Danos un detalle adicional para que los seguidores de la revista Automotores sean más enterados y con precisión de ello. Bueno, la convención 2020 de la NTT en Oaxaca, pues es un espacio, así como lo tuvimos en origen, el primero fue en Veracruz, después lo tuvimos en Puebla, tuvimos también en Los Cabos y el último lo tuvimos en Querétaro. Buscamos ahora en Oaxaca, poco a poco ir perfeccionando este esquema en el que acercamos a la gente, todos los asociados, con los proveedores, nos acercamos con diferentes asociaciones y agrupaciones de turismo, con autoridades y lo que buscamos es hacer un networking, es hacer una red de negocios y que promueva no solo el ser más estrechos en la relación que tenemos nosotros como transportistas que formamos parte de la NTT, sino también con las autoridades que nos acompañan, con todos los proveedores que nos apoyan y hoy por hoy también asociaciones de diferentes entes turísticos con las que buscamos generar nuevos negocios. ¿Qué fecha? Es en junio del 2020, la fecha exacta todavía no está definida, pero para junio del 2020 tenemos la convención en Oaxaca de la NTT. Pues amigos de Automotores, son los comentarios de Rubén Domínguez, presidente de la NTT, aquí en la presentación del autobús I6S de Irizar. Rubén, muchas gracias. 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 Gracias.